Buena, buena, ¿cómo andamos? Paso a saludarlos y a extender mi mano Me asomo por la ventana, miro mi carito pa' arriba y pa' abajo El sol nos alumbra todo, pero en este día amanece un nublado Eso a mí no me preocupa, porque como venga le sigo atorando Derechito como flecha, camino en ciudades, playas y las sierras Mi palabra es la que vale, ya como platico las cosas se hacen Me la navego en culiche y aunque estoy muy plebe, soy pa' platicarle La mujer es lo más bello, pero lo primero sí será mi madre Hasta el tronco la hielera, los juguetes listos, hoy voy pa' la arena El gladiador pa' la ruta y mi paladona pa' la troce fiesta Mi hermano siempre al pendiente, ya sea pa' la fiesta o el jale lo atiende Es la sangre de mi sangre y pa' lo que lo ocupe respingo y caliente Mejor me encerra mostrando, no ocupo firmar papeles ni contrato Bajo un aprieto de mano y gracias a mi Dios aquí le ando buscando Consejo de aquel amigo, de allá agarré el callo y me creció el colmillo El nombre pa' que lo digo, muchos lo conocen y yo soy testigo Hay recuerdos en mi mente y si me he hecho unos tragos, mi tío está presente La familia se defiende y vale más tener amigos que billetes La copa de oro y la cacha le brillan si bailan con una muchacha Un buen reloj en la mano de la marca, cobrote el tiempo le marca El bicho hecho es que lo carga El cacha le fails de mi vida empecé yo a arriesgarme poco a poco con mis jales comencé yo a alivianarme quería gozar de los lujos ya no quise pasar hambre con mi compadre monito